MNB Récords MNB Récords Ha transcurrido varios años y hoy quiero tomarme unos tragos Voy a empezar con la primera, ya llegó el que andaba ausente Cuanto soñé con este día, esa casita donde vivía Y con esfuerzo hizo mi apa, de nuevo la he vuelto a pisar No está de más que se los digan, los recuerdos no se van Otra vez escuché los gallos que cantaron Y respiré el aire de campo, y me acordé cuando era niño Otra vez pude disfrutar de una caguama y tomar con la plebada Por las calles del ranchito Hace tiempo que no estaba, donde un día viví mi infancia rodeado de mis amigos Y esta se va hasta el rancho, compadre Que bien se siente entrar al pueblo, muchachos súbale al estéreo Y pasenme otra bien helada, que de repente agarro viada De nuevo se oye en la carrilla junto con las carcajadas Esta historia no se acaba, si por mi fuera me quedaba Pero hay que darle pa' delante, un día me lo dijo mi padre Andele mijo, échale ganas, ya empezó y no hay que aflojarle Otra vez estreché la mano de mi raza Pero aquí se rompe una taza Por eso hay que agarrar camino Luego nos vemos para seguir con la charla Y en cuando tengamos chance Mientras tanto les repito Hace tiempo que no estaba, donde un día viví mi infancia rodeado de mis amigos